Hoy os vamos a enseñar un dulce mexicano que nos tiene conquistados los corazones y hayamos viajado donde hayamos viajado, hayamos probado dulce italiano, dulce español nunca, nunca uno ha igualado uno como hemos probado aquí estos son los que hemos probado, de verdad, en ningún sitio hemos probado uno mejor el sabor, la textura, entonces estábamos hospedados por aquí y hubo un momento que Vladi me dijo, Marta tenemos que parar porque ya nos habíamos engordado varios kilos nota que es natural porque no he probado nunca nada como eso